Yo creo que él por dignidad debiera apartarse de inmediato de la Comisión de Educación. Mire, ese alcanza debía dar un paso al costado. Tras las declaraciones de José María Balcázar, en las que normalizaba las relaciones sexuales entre maestros y alumnos menores de edad, parlamentarios de diversas bancadas pidieron su renuncia a la presidencia de la Comisión de Educación. La congresista Flor Pablo anunció incluso la presentación de una moción de censura contra el congresista, un pedido que es respaldado por otros parlamentarios. Las niñas, las estudiantes en este momento están en peligro con un presidente de la Comisión de Educación de esa naturaleza, y lo peor es que él es abogado. No puede ser la cara de una comisión tan importante una persona que en mi concepto podría estar incitando inclusive a la pedofilia. Si él no da un paso al costado, ¿qué debería ser la pena? Censurarlo. Valdemar Serrón, segundo vicepresidente del Congreso, evitó pronunciarse sobre lo dicho por Balcázar, pero respaldó su postura frente al matrimonio infantil. Estoy completamente de acuerdo con el señor Balcázar, porque parece que ustedes no han visitado las comunidades axánicas, nomadsingengas de nuestro Perú profundo. Ahí la edad de 13, 14, 15 años ya están en matrimonio, están casados, tienen hijos. ¿Cuál es la vida emocional? Por supuesto, pues, porque tienen su modo de vida, tienen su cultura. Otros, en cambio, rechazaron sus expresiones, pero apoyaron su permanencia en el liderazgo de la comisión. Más allá de la total discrepancia que tengo, hay que respetar finalmente la postura que tiene cada uno de los parlamentarios. Finalmente, siendo presidente de una comisión, no impone la votación, dirige el debate y finalmente son las bancadas a través de sus congresistas los que determinan si un proyecto es aprobado o no es aprobado. Nosotros perseguimos, condenamos, sancionamos, eso como delito. No se puede permitir de ninguna manera una situación de esta. Aquí hay varios presidentes de comisiones que no deberían estar, pero ¿qué hacemos nosotros? Es un tema de bancada. El congresista José María Balcázar no se ha pronunciado tras los pedidos de renuncia a la presidencia de la Comisión de Educación. Sin embargo, los integrantes de la misma podrían promover su censura. Una vez más, todo se definiría con votos.